y hoy hacemos un drink con pitaya y todo el mundo la adora miren qué color tan intenso mis amigos voy por una pitaya también por unas acerolas que ya tenía voy por el sirope de azúcar y la coctelera también por el macerador y un cuchillo ese color tan intenso deja cualquier drink muy bonito ahora vamos a hacer cortes en el medio en cruz para facilitar la extracción y lo colocamos en la coctelera la mitad de la pitaya también voy a colocar tres acerolas y con el lado fuerte del macerador vamos a extraer bien el jugo voy por una lima cortamos la media lima y exprimimos ahora le agregamos una dosis de sirope de azúcar y le entramos con el gin este combina muy bien con la pitaya le vamos a poner una dosis cerramos la coctelera hasta que quede bien fría y lo vamos a servir en una copa estilosa pueden enfriarla antes pero ando con prisa así que la voy a hacer así abrimos le vamos a hacer doble colada con el strainer y el colador fino colamos todo el jugo vamos mezclando y ahora le voy a colocar la espuma que ya tenía del moscow mule que hicimos antes se la ponemos por encima la espumita de jengibre que queda sensacional combina la perfección y ahí está mis amigos summer pink que piensas del nombre te gustó que le pondrían chicos hagan este drink sáquenle una fotito etiqueten arroba drinkeros al que las vamos a subir a nuestras historias somos drinkeros